Hola, ¿qué tal queridos hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro martes de Biografía de los Santos de nuestra amada Iglesia Católica. El día de hoy quiero que hablemos acerca de la biografía de San José. Pero antes de empezar, me gustaría que me ayudes a compartir este video, a que te suscribas, a que comentes, a que des un like, para que todos juntos vayamos en ese camino de la santidad como lo fueron los grandes santos de nuestra amada Iglesia Católica. ¡Comenzamos! San José nació en Belén. Su padre se llamaba Jacob y fue descendiente del rey David. San José tuvo seis hermanos y fue el tercero de esta gran familia. San José vivía en Nazaret, tuvo el oficio de carpintero y murió un poco antes de que Jesús diera a conocer su vida pública. Según la tradición de la Iglesia Católica en ese entonces, San José, a la edad de 30 años, fue llamado por los sacerdotes para que fuera a la representación de que buscaran alguna esposa. San José acude y cada uno de los pretendientes que estaban ahí les dan una rama y la cual los sacerdotes dijeron a la persona que tomara esa rama y saliera un fruto era la persona que iba a tomar como esposa a la Virgen María, lo cual sabemos que San José fue el que su rama dio frutos. La tradición transmite a San José de que tiene muchos talentos y muchas virtudes, con un temperamento de humildad, de unidad, de paciencia, de docilidad, del amor y sobre todo de protección a la familia. Sabemos que San José fue el esposo de la Virgen María y en el año de 1810 fue proclamado por la Iglesia Católica el Patrón Universal. Y también se le conoce a San José como patrón de los carpinteros y moribundos. San José sabemos que fue descendiente de la casa del rey David y él ya sabía que la Virgen María iba a conseguir un hijo. Porque recordemos, según la tradición de la Iglesia Católica o lo que nos marca la Sagrada Escritura de la Biblia, a San José el ángel del Señor se le aparece en sueños para decirle que la Virgen María estaba esperando un hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, por la fuerza del Espíritu Santo. De San José no se sabe mucha información en los evangelios, en la palabra de Dios. Lo último que se sabe de él fue cuando con María y Jesús fueron a la ciudad de Jerusalén. Jesús estuvo tres días en el templo y fue que al tercer día ellos lo encontraron predicando a los sacerdotes o a los maestros de la ley. Se desconoce acerca de la muerte de San José, pero por otras revelaciones de otros grandes santos, se dice que San José murió unos años antes de que Jesús se diera a conocer con su vida pública. La veneración o devoción de San José empezó en Egipto, lo cual la fecha en la cual se celebra San José es el 19 de marzo. Por tanto, el Papa IX en 1870 lo declara patrono universal de la Iglesia Católica. Cien años después, en el año de 1955, el Papa XII instituye a San José como San José obrero y su fiesta vendría siendo el primero de mayo. Así que, queridos hermanos, en el año 2020 que acaba de terminar, el Papa Francisco nos ha anunciado que este año 2021 vamos a celebrar a San José. Así que, pues, cada uno de los familiares, cada uno de los hombres del hogar, recemos todos los días a San José, pero también pidamos la intercesión de San José para que así como cuidó y custodió a la Sagrada Familia, pues él igual pueda custodiar cada uno de nuestros pensamientos, nuestras actividades, todo lo que hacemos día con día. Igual recuerda que podemos ganar Indulgencia Plenaria todo este año por la celebración de San José para que así todos juntos vivamos esta celebración con mucho amor y con mucha alegría como lo marca Dios. Así que, pues, queridos hermanos, te invito a que te suscribas, que compartas, que en los comentarios me des a conocer qué fue lo que más te gustó, si ya hiciste la Indulgencia Plenaria, qué es lo que sabías de San José, si tienes otros datos, déjalos en los comentarios para que toda esta información nos vayamos nutriendo en la fe y conozcamos más de este santo patrón de la Iglesia Universal que lo es San José. Los abrazo en Cristo, que Dios me los bendiga y recuerden que hasta el cielo no paramos.